Muy buenas chicos, bienvenidos a F-Total, vamos a ver la que ha sido la segunda y última entre comillas presentación y muchas comillas además, porque en realidad no hemos visto nada, absolutamente nada de Renault nos ha dejado fríos, nos ha dejado muy decepcionados, aunque también sorprendidos con la libere que nos ha enseñado vamos a verlo todo aquí en este vídeo es que esta mañana Red Bull nos ha presentado renders de su RB16 y luego lo ha puesto en pista el circuito de Silverstone ha estado rodando en uno de sus Filming Days además nos ha enseñado vídeos de cómo ruge ese motor Honda al salir a la pista nos ha dado un poquito de todo y sin embargo hemos llegado a la presentación de Renault que ha sido pocas horas después y nos han enseñado lo que estáis viendo en pantalla y a ver, esto no es ninguna locura, ninguna novedad ya Renault nos avisó hace nada que este día de hoy iban a mostrar unos renders que el coche no estaba allí en la presentación que han hecho de forma física han estado todos, incluso Pat Frye ya se ha enseñado que se ha integrado ya en Renault estaba Iocón, estaba Ricciardo, estaba Vite Bull, estaba incluso un motor Renault ahí estaba todo menos el principal protagonista y me pregunta es entonces si esto es lo que ibas a enseñar y no queríais enseñar el coche como va a decir ahora Cidia Vite Bull, para qué habéis hecho esta presentación o sea, es como la presentación de 2020, se ha citado toda la prensa y tal y está todo menos el coche que supone el principal protagonista bueno, nos avisaron que nos iban a enseñar renders y esto es lo que nos han dado renders que no nos dicen demasiado, que no nos enseñan prácticamente nada y que además tampoco va a tener su liberio oficial y esto es lo que te hace dudar más de qué está pasando de que es que van retrasados en el desarrollo Red Bull por ejemplo ya lo ha puesto en pista sin embargo Renault no muestra ni siquiera su coche terminado es todo un poco extraño pero ahora vamos a tratar de darle algo de luz según lo que ha dicho Cidia Vite Bull la explicación que han dado acerca de por qué hemos visto estos escuetos renders es porque ninguna de las escuderías que nos están mostrando cosas nos muestran el coche verdadero de este año y ellos pues para no hacer eso pues lo que han hecho es no mostrarnos nada vamos, que no querían mostrarnos nada y no querían dar pistas a los demás de lo que estaban trabajando para esta temporada 2020 no sé si os suena un poco a excusa o no lo que también ha dicho Cidia Vite Bull es que van perfectamente o sea habría esa duda de a lo mejor es que van retrasados en el desarrollo y lo van a tener complicado para llegar a los test pero no, se supone que ha sido porque no han querido y tienen el coche ya prácticamente finalizado ya estaría el coche listo irían incluso mucho mejor de tiempo que el del año pasado que llegó muy apurado a los test así que en ese sentido los fans de Renault podrán estar tranquilos porque no se han deseado porque no han querido pero el coche sí que está prácticamente listo al menos es lo que ha dicho Cidia Vite Bull lo que nos ha volado la cabeza ha sido su decoración ha sido su decoración según habíamos visto en el merchandising iba a ser negro, amarillo y blanco y hemos visto en estas imágenes que parece un batmóvil o sea, es que es negro, blanco y bueno, tiene ahí los números en amarillo pero esto es ya algo que hacía Williams hace unas cuantas temporadas y lo iba haciendo año tras año y era que en los test rodaba con un monoplaza con un color y punto o sea, era un color azul en su caso azul oscuro en este caso va a ser negro negro que parece mate aunque brilla va a ser negro en este caso va a ser una decoración de test solamente para los test estará este cuando pasen los test es cuando mostrarán su livery terminada su livery oficial que debería ser negra, amarilla y blanca según se ha podido ver en el merchandising puede quedar un coche muy bonito un coche precioso pero tendremos que preparar bastante todavía para poder verlo tal cual y como digo, esto no es ninguna novedad ya lo hacía Williams así que no hay por qué preocuparse en ese sentido también puede ser que esté negociando un patrocinador principal que pueda cambiar los colores del coche entonces lo normal es que citen a la prensa que hagan ese evento y no esté el coche y lo que hayan enseñado ha sido tan escueto nos ha decepcionado nos ha dejado todos fríos todos nos hemos quedado igual o sea, nos hemos prendido el color pero luego nos hemos quedado fríos además sabiendo que es una livery de test no sé, no sé lo que se puede apreciar en las imágenes es que al menos en donde está el número 31 en la zona del morro parece que sea chata y parece que puede seguir la senda la línea de McLaren pero según lo que han comentado este coche va a ser una evolución del RS-19 que no fue demasiado bien y que han decidido hacer esto porque los recursos son limitados y que el objetivo es centrarse en la temporada 2021 prácticamente cuanto antes entonces este coche además va a tener un desarrollo súper limitado su potencial va a ser limitado a muy poquitas evoluciones y va a depender de cómo comience la temporada que si es una evolución del coche del año pasado pues pueden tener ciertas ciertas complicaciones vamos a ver qué tal las imágenes no dicen absolutamente nada lo único que podemos ver es el livery de test negro y amarillo no sé qué os haya parecido y ha hablado Esteban Ocon de lo emocionado que está en su primera temporada está muy contento llega Renault quiere hacerlo muy bien vuelve después de haber estado en una temporada un año sabático y dice que este coche tiene muchos detalles y los detalles en Fórmula 1 marcan la diferencia la Fórmula 1 trata de detalles y he visto muchos en el Renault RS-20 es emocionante contemplar su diseño bueno, él claro lo habrá visto entero pero eso hace que lo próximo que quieras sea subirte al coche y experimentar cómo es pilotarlo es muy emocionante y no puedo esperar a probar el coche nuevo en Barcelona hemos tenido mucho tiempo para prepararnos y me siento preparado para el desafío no puedo esperar a correr de nuevo a estar de vuelta donde quiero estar después de esperar un año hay muchos aspectos nuevos del coche de este año y los chicos han estado trabajando duro para encontrar un mayor rendimiento el día 17 de febrero esto también se ha anunciado el día 17 se pondrá el coche en la pista el lunes harán un filming day y ya podremos ver el Renault en la pista al menos alguna imagen del coche del coche completo porque lo que no nos han enseñado hoy es prácticamente nada es que pocas cosas le pueden sacar ni siquiera lo que es la la livery pero bueno una evolución del coche del año pasado es lo que han confirmado y esto sería pues un palo un poco grande para Ricciardo porque de Ocon tiene un contrato más a largo plazo si continúa Renault en la Fórmula 1 que parece que sí que va a ser así pues él estará con ellos y se beneficiará del trabajo que van a estar haciendo de cara a 2021 que así que para Ocon mejor que se acende en 2021 e intentar hacer el mejor coche posible para esa nueva era de la Fórmula 1 pero Ricciardo que acaba contrato esta temporada y que lo más probable es que abandone la escudería como tiene que estar después de saber que van a dejar el desarrollo cuanto antes ya lo dijeron hace unas cuantas semanas y es lo más normal es lo que tiene que hacer Renault centrarse en la temporada 2021 pero para Ricciardo es una putada o sea sabe que este año va a tener un coche que va a ser bastante deficiente que va a luchar por entrar en la zona de puntos y poquito más y que no va a cumplir las expectativas que se supone que iba a tener antes de llegar a Renault y va a terminar una etapa en Renault que va a ser muy complicada que va a ser muy complicada es decir la Vitebul no ha dicho nada del motor que esto hubiera sido interesante que hubiera comentado algo de la unidad de potencia en quien ha estado trabajando pero lo que sí que ha comentado es que espera que el coche sea un paso adelante importante y que le permitan luchar por la cuarta posición que se escapó que se escapó el año pasado aunque viendo de dónde parten McLaren Renault también cómo viene Racing Point por ahí detrás con el apoyo próximamente de Aston Martin Toro Rosso también cómo va a estar Joao Gurun 2020 que puede ser bastante complicado para Renault al menos así lo pienso yo bueno vamos a ver qué tal también han confirmado a Su como piloto de desarrollo el piloto chino el año pasado en Formula 2 sorprendió bastante es un hombre que tiene bastante talento y puede ser que rueden algunos test durante este año y aparte viene al caso porque hoy se ha confirmado que el gran premio de China se pospone sin una fecha exacta ahora mismo lo más probable es que se cancele hay muchas cosas que se deberían dar para que se pueda celebrar así que es probable que dentro de todavía esperarán unos cuantos meses para ver cómo va evolucionando la cosa si pueden colocarla en algún sitio pero han intentado colocarla en algunas fechas y no ha sido posible los equipos no han estado de acuerdo y aparte lo que es el brote también que no se sabe qué es lo que va a suceder y la gente pues puede estar con miedo de ir a un evento de este estilo con tanta aglomeración de gente es que son demasiadas cosas aquí lo importante y lo que ha primado es la salud de todo el mundo que trabaja en la Fórmula 1 de todo el mundo que asiste a ver la Fórmula 1 y eso es por lo que han velado así que pues la decisión es completamente acertada no sabe qué va a pasar en abril pero tiene pinta de que la cosa también va a estar bastante complicada y lo importante y lo primero es la salud de todo el mundo y que pues bueno que el brote es ese cuanto antes y ojalá que se pueda disputar a final de año eso sería una muy buena noticia pero bueno a día de hoy se confirma se pospone el gran premio de China sin una fecha exacta de momento no está lo que es cancelado se intentará posponer a una fecha posterior pero si no se puede pues finalmente se tendrá que cancelar comentando todo lo que vaya sucediendo vamos a tener ahí un parón un parón bastante largo bastante importante después de las tres primeras carreras pero bueno llegan ya las tres primeras carreras y luego ya veremos dejadme en los comentarios qué os ha parecido esta pequeña decepción que nos ha dado de Renault tenía muchas ganas de ver a Renault yo tenía muchas ganas de ver a Renault yo estaba seguro yo estaba convencido de que su Livery iba a ser espectacular de que nos iba a encantar con el amarillo negro si tiene blanco también bueno esta Livery es curiosa la verdad es que es curiosa es bastante llamativa que a mí me gusta que cambien que no sorprendan no se ha sorprendido está clarísimo pero bueno sabemos que es de test que nada la cambiarán y ya veremos la definitiva así que muchas ganas de ver la Livery definitiva de Renault ganas de ver también su coche porque hoy realmente no hemos podido ver no hemos podido ver gran cosa acerca también de lo del gran premio de China suscribíos dejad vuestro like y nos vemos en el próximo vídeo chicos hasta luego y nos vemos en el próximo vídeo